Y ahora, ¿cómo se escucha ahora? ¿Se escucha mejor así? Sí, no se escucha bien Caramba, ¿qué será? Sounds bad Déjame buscar unos audífonos, vengo ahora, no se vayan Better, ¿mejor? Ok, pues son mis audífonos Ya, gracias mi gente Saludos a todos Gracias, gracias a todos Es que mi sonidista no Está de vacaciones Entonces lo tengo que hacer todo yo Y no soy bueno Gracias por conectarse Que para mí es muy especial, que tiene un mensaje Bien positivo Uy, han habido cosas Difíciles, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Es que me afecta, y mientras más pasa el tiempo Más me afecta Llega a ser algo ya que te afecta personal Tu ánimo Antes pensaba que Buah, a mí eso me aprieta el corazón de una manera horrible Momentos personales Obviamente tener un divorcio público No fue nada fácil Y que todo el mundo opine Y que todo el mundo Piense que sabe más que uno No fue nada fácil Ay, no sé Se han dicho cosas horribles Lo que pasa es que ya uno Uno va aprendiendo A dejar ir Esos comentarios que no tienen peso ¿Me entiendes? Yo digo, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en mí En lo que yo hago Yo sé que yo soy una buena persona No soy un hombre perfecto He cometido mis errores Pero ¿sabes qué? Si eso que están diciendo de mí No es verdad No voy a ser de esas personas Que voy a salir a armar un escándalo Y una conferencia de prensa Y decir La gente sabe quién soy Lo mío es hacer música Es hacerlo de corazón Yo vengo de una familia Tranquila Llena de mucho amor Así me criaron a mí Yo soy una persona humilde Y yo voy a seguir luchando por mis sueños Y eventualmente la gente se va a dar cuenta Que eso que se dijo No fue verdad Se lo voy a demostrar No se lo voy a decir No se lo voy a decir